Desde CC presentamos alternativas del curso de Expertos en Belleza. Acaba de comenzar, pero todavía hay tiempo para inscribirse. El curso de Expertos en Belleza es un curso de nueve meses de duración y que incluye todo lo que es depilación, descartable, con cera, sistema español, maquillaje, automaquillaje, maquillarse una misma y también poder maquillar a otra persona como para distintos eventos, como casamiento, fiesta de 15, fin de año, maquillaje social. Perfilado de cejas es marcar bien la ceja y lo que es un tinte especial que se hace como para hacer un delineado semipermanente de cejas y de pestañas. A esto se le suma manicuría y belleza de pies. Es un curso muy completo donde pueden aprender todas estas técnicas y que realmente salen, como dice el nombre del curso, Expertos en Belleza. Un curso muy nuevito de este año 2017 y como vos decías, es integral. Exacto, porque por ahí empezaban con un curso de depilación, dos meses, y por ahí se hace ya, en este curso ya aprenden todo. Entonces en las tres horas del curso una parte es de depilación, la otra parte es de manicuría, después en la siguiente clase van haciendo así también mixto lo que es maquillaje, van alternando con manicuría, con distintas técnicas del maltado. Y también acá incluye las técnicas de las uñas esculpidas. La idea es aprovechar el año, no perder, porque es un curso que con nueve meses seguramente terminará en diciembre o enero. Exactamente, son nueve meses, se pueden incorporar, todavía quedan algunos lugares los días martes a las 14 horas. Y de acá se van a trabajar en las peluquerías o bien pueden hacerlo, realizar un trabajo totalmente independiente por su cuenta.